Buenas noticias para los cegueros que tienen PlayStation 4 o Xbox One. Tenemos una noticia que daos. Bueno, pues no pensábamos hacer este vídeo. De hecho, hoy tenía preparado otro vídeo para subirlo hoy miércoles. Bueno, ya a la hora que son probablemente no sea miércoles. Pero... para subir el miércoles. Pero ha salido una noticia de última hora que tenemos que contaros porque la verdad que estamos bastante emocionados y he decidido dejarlo para el viernes. Así que el vídeo que iba a subir hoy, que era mi pequeña review sobre el Mario Odyssey, lo vamos a dejar para el viernes. Y ya pues... hoy vamos a hablar de este tema, ¿no? Y es que... vamos a ir directamente a sacos y envueltas y nada de eso. Sega está preparando un nuevo recopilatorio de juegos de Mega Drive para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y diréis, ¿nuevo? Bueno, sí. Os explico. No lo habréis visto probablemente por ahí, o a lo mejor sí, pero lo más seguro es que no lo habéis visto en ningún lado porque no se ha anunciado oficialmente. Se le ha filtrado a Sega. Para variar. Para variar. Porque lo de las filtraciones como que ya es cosa de familia, ¿no? Es marca de la casa. Ha sido tan sencillo como que lleva desde el día 7 de marzo subido en su FTP de prensa y nadie había reparado en él hasta ahora. Hasta que la web Sega Nerds lo ha visto y ha dicho, oye, si esto lleva aquí tanto tiempo y nadie ha dicho nada, pues vamos a decirlo nosotros, ¿no? Si está aquí, ¿será qué se puede decir? O sea, más que filtrarle directamente es que lo han dejado ahí. Ala, ala. A ver si alguien se da cuenta. Y se ha dado cuenta. Y alguien se ha dado cuenta. Y ha saltado la libre. Ha saltado la libre. Y la han publicado en su página web. Y aproximadamente una hora después de publicarlo, Sega ha ido corriendo y les ha dicho que lo quiten. ¿Vale? Y ha tumbado los vídeos. Exactamente. Había un tráiler y varias capturas del juego. Y les ha pedido que lo quiten, por lo menos el tráiler. Lo que es la noticia y tal, creo que sigue colgada. De hecho, creo que puede ser que haya algún sitio más que lo haya colgado después. Así que nosotros en cuanto lo hemos visto, hemos venido para acá para hacer el vídeo. Así que tampoco te puedo asegurar. Pero lo más probable es que sí. Que ya ha empezado a correrse un poco la noticia por internet. Pero bueno, nosotros estamos muy emocionados. Y hemos estado investigando un poco el proyecto. Así que os vamos a hablar de lo que hemos descubierto y de lo que pensamos de él ya, directamente. Sí, porque hemos estado trasteando. Hemos podido ver el tráiler. No lo vamos a poner aquí, porque si no... Si no, no lo van a chapar. Veremos a ver si no nos chapan el vídeo. Nada más que por estar hablando de ello. Yo os recomiendo que si estáis viendo ahora mismo este vídeo, lo veáis del tirón. No veáis eso otras veces. No va a ser muy largo, pero no veáis eso otras veces de verlo en trozos. Porque lo mismo os quedáis sin ver medio vídeo. No vaya a ser que lo tengamos que echar abajo porque nos diga algo Sega. Que no sería la primera vez. Pero hemos visto el tráiler. Ya digo, no lo podemos poner aquí, pero lo hemos visto. Y seguramente Sega lo termina anunciando. Viendo que se le ha filtrado mañana o pasado los saques. Seguramente. Pero vamos, en dicho tráiler y cosas, pues se ven los juegos que van a estar o lo que puede estar. Y de hecho tenemos ya una lista bastante aproximada de final a la de los juegos que va a estar. Y ahora la vamos a ir poniendo aquí. Efectivamente. Hemos estado investigando las imágenes, todo lo que hay. Los que están disponibles actualmente en Steam. Porque decir que esto ya está en Steam, ahora lo vamos a explicar bien. Y para que os hagáis una idea de la lista que vais a tener. Y los que podrían estar, que todavía no hemos podido confirmar porque no se han visto. Efectivamente. Para empezar, esto que se ha anunciado se llama Sega Mega Drive Classics. Y es básicamente el hub de juegos de Mega Drive Classics que ya está en Steam desde hace bastante tiempo. Este que si compráis algún juego de Mega Drive, entráis y hay una habitación renderizada en 3D, con una Mega Drive debajo de una tela de tubo, y una estantería con las cajas de los juegos que tienes comprados y los que puedes acceder. Y que tiene, me saldrá el nombre, tiene soporte para Steam Workshop en PC, ¿vale? A ver, ¿esto qué significa? Espérate. Esto es una especie de emulador oficial. Oficial que sacaron para Steam. Hace tiempo. Como el Capcomarca de Cabinete. Tú te bajas una especie como de hub, como dice ella, o de menú. Desde luego los juegos que has ido bajándote, comprando aparte, puedes acceder a ellos. Con opciones y cosas de esas. Te te va poniendo ahí en una estantería muy buenos todos, y desde ahí puedes entrar. ¿Y esto de Steam Workshop, qué es? Steam Workshop en PC es básicamente los mods. Hay muchos juegos en Steam que tienen compatibilidad con Steam Workshop, y los usuarios suben mods para juego, y si te descargas un mod a partir de Steam Workshop, luego dentro del juego puedes acceder a ellos. ¿Cómo se aplica esto al hub de Mega Drive? Pues la gente sube ROMs, supuestamente hacks de los juegos que tienes comprado. Digo supuestamente, porque la gente sube de todo. Que luego vas a llegar detrás con la zapatilla y los chapa, pero la gente sube de todo. Sí, la gente sube el Street Fighter, el Mortal Kombat, lo que le da la gana. Pero bueno, técnicamente, teóricamente, es para subir hacks de los juegos que tienes comprado. Por ejemplo, si es un hack de Sonic 1, solo puedes acceder a él si tienes el Sonic 1, etc. Y tú te vas a la página de Steam Workshop, seleccionas los mods, los hacks que quieres, y si tienes juego comprado, luego te vas al hub de Sega Mega Drive Classics, seleccionas mods, te sale la lista de los que tienes comprado, lo seleccionas y juegas. ¿Vale? Tan fácil como, por ejemplo, uy, yo siempre he querido jugar con Knuckles en Sonic 1, pero no me gusta andar por ahí trasteando con emuladores y bajarme ROMs y tal. Aquí lo puedes hacer. Tienes tu lista de mods y buscas algún hacker, sea Knuckles en Sonic 1, pum, y lo puedes jugar legalmente en Steam. Efectivamente. Pues esto viene a Play 4 igual. Ahí está. Y cuando digo esto, me refiero a esto también. Sí, también los mods. ¡Ojo! Decimos esto porque en una de las imágenes se ve la habitación esta. Con la santería, seleccionando uno de los juegos. Sí, y se ve como en el menú de selección salen los botones del mando de One, que son los de One, no los del de Steam, porque tú tienes el de Steam y lo hemos comprobado, y no salen esos botones. Son los botones del mando de Xbox One y se ve cada uno asignado una opción. Y una de ellas pone mods. ¿Cómo van a meter mods en Play 4 y One? Yo sé que en One, en Play 4 no lo sé porque nunca me ha dado por mirarlo, pero en One sé que hay juegos que tienen acceso a mods. Sí que supongo que será de la misma manera que se hacen esos otros juegos. Ahora, ¿cómo es? Ni idea, porque nunca me he parado a investigarlo, porque no hay ninguno de los juegos que tenga. A mí lo que se me ocurre es que haya una web o algo que conecte el juego con esa web y tú te puedas descargar esos mods subidos por gente a esa web y esa web lleve un control de los mods que sube la gente ahí como pasa en Steam para que algún listo no llegue y diga, pues toma el Street Fighter y te lo puedas bajar a la Play 4 o a la One, no. Para quitar todo eso, pero por si quieres jugar con Naked Seasonic 1 probablemente lo puedas hacer en tu Play 4 o tu One. Efectivamente. Por lo menos One que es donde venía la captura. Play 4 habrá que ver, pero yo creo que también. Se habrán buscado las vueltas de alguna manera. De algún modo tiene que ser, no sé, si es que te lo tienes que bajar aparte o no lo sé, pero parece que sí, que tiene esta compatibilidad con mods. También es la versión de consola, ¿vale? ¿Qué más cosas? Más cosas, porque en esa habitación se ven más opciones. Sí. Incluso alguna que no está en la versión de PC. Efectivamente. Las capturas que se han visto, que se las distribuyó en la página de prensa, que todas las capturas que os estamos hablando no nos las hemos sacado de la manga. Si tú entras al Sega Press Vault, tienes acceso a Sega Press Vault. De hecho todavía sigue allí, no lo han quitado. No, no, no lo han quitado. Yo me lo he bajado perfectamente. Si tienes acceso de antes, hazlo. Te digo que si no tienes acceso, puedes pedirlo, pero tienes que justificar que eres de un medio. Te puedes decir que es un blog y te lo dan. Igualmente es un canal de YouTube y te lo dan, pero tardan un poquito, ¿vale? No es registrar y entrar directamente. Te tardan unos pocos de días en validarte. Así que probablemente si lo pedís ahora para verlo, lo anuncien antes de que os den la contraseña. Pero vamos, si tenéis ya acceso a Press Vault, que sepáis que podéis entrar y podéis verlo con vuestros propios ojos. Nosotros no vamos a ponerlo aquí en el vídeo por eso, porque Sega está chapando cosas y no queremos arriesgarnos. Demasiado estamos arriesgando hablando de él, pero bueno, si nos dicen algo... Ah, yo lo he visto en webs. Ah, pero seguía las webs. Pero bueno. Eso es. De hecho nosotros no hemos enterado por ser a NES. Pero eso, que podéis ver lo que está ahí, existe, que no nos lo estamos inventando. Bueno, ¿cuál es esta opción que se ve ahí que no está en la versión de PC? Pues tienen diversas opciones, como por ejemplo, Extras. Extras no sale en la versión de PC, ¿ok? O al menos no sale en la versión de PC que está ahora mismo en Steam. Y cuando nos referimos a la versión de PC es eso, porque en el trailer se ha anunciado para Xbox One, PlayStation 4 y PC. He explicado, pero si ya está en PC, ¿cómo es esto? Ahora os lo explicamos, ¿vale? Pero bueno, la versión de PC que ya existe de este Sega Classic Mega Drive Collection, que está, pues, no tiene Extras de Extras. ¿Qué puede ser Extras de Extras? Pues bueno, teniendo en cuenta cómo hace Sega su recopilatorio, que este no es el primer recopilatorio de juegos de Mega Drive que hace Nibes, lejos, suele meter Extras siempre. Los anteriores para hablar ahora de ellos. Y me da la impresión de que va a ser más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que han traído otros recopilatorios como este? Para poder hacernos una idea aproximada de qué podría traer este. Bueno, pues entrevistas a desarrolladores. Manuales. Manuales. Y juegos de arcade, Master System y tal, que no te los mete porque no son de Mega Drive. No están en las listas oficiales. Pero están ahí con desbloqueables. Por ejemplo, estos dos traían entrevistas, manuales y cosas de esas. Y luego en los Extras cambiaban, se han cogido los dos porque cambian los Extras, los juegos Extras. Vienen juegos de recreativa, clásicos de Sega de recreativa, de los primeros, de hecho. Y según si es el de PSP o el de Play 2, vienen unos u otros. Son emulaciones de juegos de recreativa que vienen como Extras. Estos son todo emulaciones. En este, además de juegos de recreativa, de algunos juegos de recreativa, por ejemplo venía la versión de antes de recreativa, también metieron algunos de Master System. Por ejemplo, metieron el Phantasy Star 1 para que estudiaran los cuatro primeros Phantasy Star en la colección y metieron el Golden Axe Warrior. O sea, que en estos ya estaban esos Extras. ¿Podría ser eso? Podría ser. Podría ser. Podría ser simplemente que sean los manuales, o yo qué sé, los créditos no, porque ya hay una opción que se ve que ponen créditos arriba. Podría ser cualquier cosa. Incluso, ya nos vamos a ir un poco a fantasear aquí, en la versión de PC, en la lista de juegos, te sale el Sonic CD de Tuxman. Yo no creo que sea eso. Espérate, espérate. Bueno, yo no voy a explicar. Lo más probable es que no lo sea. Pero voy a explicarlo. En la lista de juegos de la versión de Steam sale el Sonic CD de Tuxman, pero es como si estuviera aparte. Te sale ahí como que conecta, para que lo veas, pero te sale mezclado entre la lista de juegos de Mega Drive. El Sonic CD de Tuxman, el que salió, que en realidad no es de Tuxman, pero se le llama de Tuxman. O sea, la versión original sí, pero luego los portes y demás no. Bueno, pues este Sonic CD no está en Play 4 y 1, evidentemente. Entonces, a lo mejor, vete tú a saber, si no les da por meterlo ahí. Y, hombre, ya puestos a soñar, pues a lo mejor te meten en Sonic 1 y en Sonic 2 también, en estas versiones de Tuxman, de PC, que la gente las pedía mucho en consola. O sea, que lo más probable es que no, nos hagáis ilusiones. No, yo creo que no. Pero eso está ahí. O sea, podría ser toda una panoplia de posibilidades lo que hayan extras. Desde simplemente los manuales, y que os meteros, os llevéis una decepción, a esto. Pasando por los juegos de recreativa, o de Master System, o de cualquier otra cosa. Sí. Podría haber de todo ahí. Yo creo que no, porque lo que estás diciendo en el Sonic CD sale en la lista, si tú buscas el Sega Mega Drive Collection Hub en la tienda de Steam y te incluye como uno de los juegos que están ahí, el Sonic CD, pero cuando tú te lo bajas, si tú tienes el Sonic CD en tu biblioteca, el Sonic CD te sale aparte, y tú entras al hub de Mega Drive y no te sale la cajita del Sonic CD. Sí. Así que yo creo que es algo de marketing, más que... Un poco como una posibilidad muy remota. Yo creo que no. Como una posibilidad muy remota, pero lo más probable es que no. Más cosas. Porque se ve otra opción, muy interesante. Sí. En este menú, ¿cuál es? ¿Cuál de ellas? ¿La de las opciones de emulación? No, eso está en el de PC también. O sea, te deja lo típico, filtros, tal, cosas así. Pero yo me refiero al multiplayer online. Ah, sí, multiplayer online. Eso sí. Eso está muy bien. Está muy bien. ¿Que queréis jugar con vuestro primo de cuenca al Streets of Race 2? ¿Cómo hacíais en la infancia? Pues cada uno con vuestra Play 4 o One, o en PC, jugar online. En PC ya se puede, pero con esto se podrían consolas que, oye, está bastante bien. Pero bueno, vamos a quitar un poco de lo que es la especulación y vamos a hablar de lo que se sabe, se sabe ya. Sí. Se sabe que venían en el trailer y que vienen los datos de... Esto del multiplayer online se ve ahí, en el menú, y la opción de extras también. Lo que estamos diciendo son cosas que se ve a través de las fotos y el trailer que están en el Sega Press Vault, ¿vale? En una web de prensa de Sega. En el FTP de prensa. Pues bueno, en estas capturas se ve esto y salen las carátulas del juego porque va a ser físico. Se va a vender en formato físico. En PC también. Esa es la cosa. Si estabais tanto diciendo por si en PC ya está, en PC ya está. Ahí está la cosa de por qué lo marcan como que también está en PC. En formato digital en Steam lleva la tira de tiempo. Pero ahora parece ser que lo van a sacar en formato físico con todos los juegos que incluye. Que según dice en la portada son más de 50. Eso es. Eso es importante porque tú dices ay, es que yo no quiero bajarme un este y luego juego por juego porque es un engorro. No. Esta versión física lo pone bien clarito. La portada pone incluye más de 50 juegos. Eso quiere decir que las versiones físicas tanto en Play 4, One como PC incluirán de serie esos más de 50 juegos. No es como la versión en digital que tienes la misma de PC que tienes que ir juego por juego. Te incluirán ya estos directamente ahí en la recopilación en el disco y luego tú podrás añadir los mods o si quieren meter ellos más juegos o lo que sea. De hecho, no lo sabemos pero entrando en el terreno de la especulación podría ser que fuesen hacerlo como en Steam pero en consola. O sea, tú entras en la tienda de Playstation o en el bazar de Xbox Live te bajas el hoof y pongamos que te traiga un juego o ninguno y tendrás que comprar los juegos por separado en digital y lo tendrías en formato digital y luego aparte estaría el formato físico que te vienes tú. Si no lo sabemos que a lo mejor lo hacen así en Steam y está funcionando así. Otra opción es que aunque tú ya tengas el digital con todos los juegos o el físico con todos esos más de 50 juegos podría ser que ellos metan más en un futuro por alguna forma pues tú te los compres en la tienda no llegan a un acuerdo con Capcom venga ya podéis meter el Street Fighter pues cogen y pum rom de Street Fighter y tú la puedas comprar aparte y meterla en este en este hub pero bueno esto está dentro del campo de la especulación así es que acierta lo que se sabe que sale en formato físico y tiene más de 50 juegos eso sí eso sí se sabe y que tiene online y que tiene online porque salen las capturas del juego y que tiene mods porque salen las capturas del juego eso sí por sí una opción misteriosa que pone extras que no sabemos lo que puede tener en las propias capturas de juegos se ve como es la emulación que por lo menos en las capturas se ve que es lo que es la pantalla cuadrada en 4.3 pero lo puedes poner con unos marcos eso es importante lo puedes poner a pantalla completa en la versión de Steam se puede en las capturas que se han visto no se han visto ninguna captura sí pero vamos es un 99,9% probable que se pueda digo yo que sí lo lógico sería mantener las mismas opciones de la versión de PC pero esto por ejemplo se quejó mucha gente con Super NES Mini y con NES Mini porque te obligaba a mantener la relación de aspecto original y no podías ponerlo a pantalla completa pero eso es otro tema porque es un cacharro una consolita aparte esto es un recopilatorio pero que tiene que ver eso con lo que estoy diciendo estoy diciendo que la gente se queja mucho cuando no te dejan ponerlo a pantalla completa lo que sea me da igual en la consola virtual en la Super NES Mini o en los recopilatorios o donde sea da igual la gente se queja cuando no te deja ponerlo a pantalla completa y por lo menos en la versión de PC tienes esta opción de pantalla completa y probablemente en la versión de consola también igual que en la versión de PC tiene filtros el SX2 como se llama HQ que es muy común en emuladores que a ti te gusta muchísimo ese filtro a ver a mi me gusta ese filtro para jugarlo en consolas de ahora ya que es que lo que yo digo ya que lo voy a jugar en una consola de ahora pues por lo menos me teme alguna ventaja que no tenga en la consola original y uno de estos filtros pues hombre por ejemplo para el dittering y esas cosas esos trucos que utilizaba la Mega Dream aprovechando la resolución de las tres originales pues va muy bien a ti no te gusta a mi no me gusta y gracias a Dios por lo menos la versión de PC se puede desactivar a ella le gustan los pixelacos y también tiene opción de scanline que es lo mismo se puede poner y quitar que vamos en ese sentido está bien ya podéis comprobar vosotros mismos que el hub de Steam está desde hace mucho tiempo y han regalado juegos un montón de veces con que tengas un juego de Mega Dream ya tienes acceso al hub después pues el resto es lo gracioso porque es la habitación general 3D y está la estantería y en la estantería están las cajas de los juegos que tienes que no son las cajas originales que no son los buenos no son las bueno a veces sí no sé es una representación están ahí las cajas de los juegos que tienes ninguna es igual de hecho lo que han podido están ahí las cajas y pueden digamos que seleccionar las cajitas directamente y lo que se ha visto de esta versión de consola es igual es más por las capturas de lo que se ha visto de la versión de consola parece ser que los juegos van a ser desbloqueables o algo así porque salen por distintos órdenes y a veces salen más y a veces salen menos en diferentes capturas tú ves que está X juego que en otra captura no está en la estantería así que me da la impresión de que son desbloqueables que se pueden desbloquear de alguna manera o que se puede hacer eso son imágenes de la versión digital y confirma lo que estábamos teorizando antes de que lo mismo en la versión digital puedes comprar los juegos sueltos como tú quieras y en la física te vienen todos ya digo que lo más lógico es que en la física vengan todos porque es que te lo pone en la propia caja si tú te compras un juego físico que pone en la caja que trae más de 50 juegos y llegas a casa y dices oye que solo trae 10 la liarían parda aunque dices sí claro los otros 40 están ocultos pero claro la gente lo ve ahí y dice pero esto que es como antiguamente que se desbloqueaban las cosas pero la gente a pie no sabe eso entonces lo más probable es que los traiga de base o yo que sé a lo mejor la mayoría estén al principio luego te hay que desbloquear otros no sabemos no sabemos tampoco es que se confirme que haya versión digital pero bueno tenemos la lista de juegos sí nosotros hemos cogido entre el trailer y las capturas que han salido y hemos ido anotando nombre por nombre los nombres que salen viendo esta estantería haces zoom vas viendo los nombres y los hemos hecho una lista en las distintas fotos no me digáis ay pues yo he visto una foto y este que decís que está no está porque estará en otra o está en el trailer o está en otra cosa ahí está hemos cogido y hemos hecho la lista nosotros nos salen 53 juegos sí 53 confirmados nos salen ojo ya digo que también hemos comparado con la lista de juegos que estaban en la versión de Steam actualmente y hay como 6 juegos 5 o 6 juegos son que están en la versión de Steam y no se han visto ninguna foto que no quiere decir que no estén sino simplemente no se han visto ninguna foto eso es que han sacado 3 fotos básicamente pues bueno a ver la lista voy a leer que la tengo aquí a mano a ver Virtua Fighter 2 la versión de Megadres todos son de Megadres todos los otros son de Megadres todo Wonderboy 3 Monsterland que es el arcade este que te puedes montar en el dragoncito y tal Wonderboy y Monsterworld ¿vale? Cordenax 3 Gunstar Heroes Kid Camelion Landstalker Light Crusader Phantasy Star 2 Phantasy Star 3 y Phantasy Star 4 Ristar Shadow Dancer que hay que decir que Shadow Dancer tiene su cosa porque en estos recopilatorios anteriores en las versiones americanas te metían el Shadow Dancer y luego aquí a Europa no lo metían y tú decías ¿por qué puñetal me estáis haciendo esto? ¿por qué metéis el Shadow Dancer de Megadres? en las versiones americanas y las de aquí no ya hemos sabido con el tiempo que es por no sé qué movida hay en Alemania yo creo que es por el perro o algo porque vas con el perro y al perro lo pueden atacar en Alemania no le dejaban meter ese juego por alguna razón no se han debido de cambiar las leyes o lo que sea y ahora sí viene esa duda bueno Shining Force Shining Force 2 Shining in the Darkness o sea la saga Shining Force de Megadrive entera la saga Wonder Boy de Megadrive de momento faltaría el que te guste a ti sí, faltar Wonder Boy el 6 pero bueno el Monster World 4 que es por el que mola bueno Shinovi 3 Retunos de Ninja Master que estamos bien Space Harrier 2 Streets of Rage Streets of Rage 2 Streets of Rage 3 Super Thunder Blade Sword of Vermilion Alex King Encantar Castle Alien Soldier Alien Storm Altered Veed Billion Oasis que es Historiostor Biohazard Battle Bonalpha Bros Columns Columns 3 Comic Zone Crackdown The Cap Attack Doctor Robot Minbin Machine Dynamic Headdy Echo Echo 2 Echo Junior que Echo Junior no suelen meterlo y mira, mola además ese juego está bastante bien porque aquí no lo vimos ese juego solo salió como Sega de estos de Sega Kid de estos como el Wacky Wolf y tal y el Australia el este el Columns 3 tampoco tampoco ese solo salió en Japón el E-Swat el Eternal Champions que tampoco lo suelen meter Eternal Champions no se mete de hecho sería la primera vez que se realiza Eternal Champions en consola porque ni en la consola virtual estaba ni en estos recopilatorios anteriores estaba pues eso el Fatal Labyrinth que a mi me mola mucho el Reven Hoshinovi Vectorman Reven Hoshinovi que no se solía meter antes ahora ya sí sí, bueno por lo que hicieron sí, por el Spiderman este y tal bueno eso el Fatal Labyrinth Vectorman Vectorman 2 Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog 2 Sonic 3D Sonic Spinball Flicky Gameground y Toy Young Year gran ausencia de Sonic 3 espérate espérate esos son los que están confirmados sí vale dices ay pero que pasa ya estamos otra vez con Sonic 3 con las músicas esperemos que no vamos a ver porque ahora vamos a ver la lista de los que están en Steam en este de Steam pero todavía no hemos visto en estas capturas en el trailer o lo que sea vais a ver que hay títulos que dices hombre este va a estar va a estar seguro pero no se le ve no se le ve ninguna de las otras fotos vamos con ellos aquí tenemos Sonic 3 Hedgehog que está en Steam pero no se ven las fotos está en Steam además está unido vale viene conectado no puedes jugar a Sonic 3 y Sonic Hedgehog por separado a no ser que lo hagas con mods viene directamente Sonic 3 Hedgehog pero en la versión de PC está sí y ahora si Force 2 que yo creo que va a estar porque en el trailer se deja más o menos ver pero no queda claro si el footage del trailer lo han grabado con la versión de PC no tiene no tiene porque no estar Galaxy Force 2 porque no hay ningún problema legal pero ninguna de las fotos se le ve más el Golden Axe el Golden Axe tiene que estar porque en el trailer se ve a Gilius y tiene que estar el Golden Axe por narices el Golden Axe 2 lo mismo que en la foto se ve el Golden Axe 3 pero no se ve el Golden Axe 2 ni el Golden Axe 1 se ve a Gilius montado en un dragón de tal o sea que tiene que estar el Golden Axe 2 1 y 2 por ejemplo no se ven en estas fotos y tienen que estar Toei Yamiel por ejemplo tampoco se veía en estas fotos pero que sale en la portada del juego ¿vale? el primer Toei Yamiel y en Steam está el segundo Toei Yamiel el Panicum Funko Tron y bueno pues se supone que también estará claro si está el primero porque no va a estar el segundo si las licencias son las mismas pues ya está esos son los que podrían estar que muy probablemente estén a mí me resulta un poco raro lo del Sonic 3 porque está en Steam pero no se la ha visto en ningún otro sitio más y es muy raro que en las capturas te pongan todos los Sonic y no te pongan el Sonic 3 pero bueno también es muy raro también es muy raro lo de los Golden Axe o lo del Toei Yamiel 2 y tampoco sale así que no sabemos bueno veremos a ver yo espero pero supongo que sí que estará porque hasta la altura de la película que no meten el Sonic 3 ya sabemos todos por qué es ya pero se supone que se hagan reediciones y puede sacarlo que no puede es hacer cosas nuevas con eso como los remakes de Tazman pero lo que es la rompe la y mondal han metido en mil recopilatorios que vamos hay que decir una cosa y es que nos hemos dado cuenta de un pequeño detalle en las fotos es que Sonic Spinball bueno Sonic Spinball pero Sonic Spinball en Steam tiene una portada o sea se ve el canto del juego en la estantería se ve el logo japonés y en las fotos de la versión de consola se ve el logo occidental de Sonic Spinball podría ser que a lo mejor todavía no lo hayan metido en la versión de consola de Sonic 3 & Knuckles porque estén viendo cómo meterlo es decir meterlo junto meterlo separado meterlos todos a lo mejor están trasteando todavía no lo sabemos hombre ya tiene que tenerlo más que cerrado pero que no lo han hecho fotos para el marketing y punto eso intentaba decir que todavía no lo hubieran las fotos sean de una versión más previa todavía con la que no tenían claro cuáles se iban a meter puede ocurrir cualquier cosa puede ser cualquier cosa que bueno que el juego ya tiene fecha de lanzamiento no llegaría el 29 de mayo ya mismo en todo no es nada el precio no se ha dicho pero viendo la política de precios actual de Sega no sería de extrañar que llegue a precios reducidos y eso supondría que saldría unos 40 euros sí no sería de extrañar una cosa que hay que decir es que estos los recopilatorios anteriores a ver cabría esperar que en este cuando salió este hubieran metido todos los juegos que venían en este no no lo hicieron comparten muchos de ellos metieron otros nuevos pero hay juegos que están aquí y aquí no están como por ejemplo el Eco Junior por ejemplo aquí venían los tres Eco de Dolphin y aquí no estaban el Eco Junior bueno pues que pasa que todos los juegos que están aquí por lo menos los de Mega Drive los de Recreativa y eso todavía no parece pero todos los juegos de Mega Drive que vienen aquí vienen en este recopilatorio nuevo excepto el único que no se puede confirmar todavía es Sonic 3 y Sonic & Knuckles que en estos no vienen en estos Sonic 3 y Sonic & Knuckles no venían pero en este sí y fue una gran cagada como lo metieron en este porque sí venía Sonic 3 venía Sonic & Knuckles pero separaos no se podía hacer loco no se podía jugar al juego completo no se podía conectar a Sonic 1 no se podía conectar a Sonic 2 digamos que Backbone la cagó bastante con eso aquí y esperemos que esta vez lo solucione que esa es otra cosa esto de recopilatorio lo hizo Backbone pero este nuevo es un estudio raro era como de no sé cuánto se llamaba sí bueno por eso la versión de PC la versión de consola no se ha dicho quién lo ha hecho no se sabe de momento de momento supongo que se terminará sabiendo pero ahora mismo con la información que hay no se sabe la emulación que hemos visto nosotros en PC no parecía mala no es mala parecía que iba bien en una consola actuales como Play 4 igual ni PC no tiene que haber ningún problema para emular o sea no debería haber ningún tipo de no hay ningún problema de historia con esto y bueno ya está esto es básicamente un vídeo de noticias para poneros al día no hay mucho más que contar menos de que quien ha sacado un poco la bola de cristal sí hay que contar porque seguro que está toda la gente ahí ¡ah! ¿qué pasa con la Switch? no quiero la Switch a ver hay que explicar no se ha anunciado para Switch no se ha anunciado para Switch pero ¿por qué podría ser? podría ser por varias razones y no necesariamente cosas malas primero podría ser que Nintendo esté preparando la consola virtual de Switch y quiera meter juegos de Mega Drive o sea quiera meter juegos de Mega Drive en esa consola virtual y claro si te sacan esto pues ya no te compras esto y ya no te comprarán juegos descargables esa es una opción otra opción es que Nintendo haya puesto problemas con el tema de los mods que sabemos cómo es Nintendo para estas cosas que es muy cerrada entonces pues lo puede interpretar como una especie de puerta abierta a la piratería o a yo que sé qué y haya puesto problemas con el tema de los mods si no hay problema con estas cosas no os preocupéis porque a poco que esto tenga una buena acogida seguramente lo saquen también en Switch hay otra tercera opción ¿qué? desde que salió lo de Sega Forever llevan diciendo los de Sega Forever que si sale bien lo mismo lo lanzan en Switch concretamente en Switch nunca han mencionado otra plataforma si sale bien lo mismo lo lanzamos en Switch y si el plan de ello es pues nosotros en Switch sacamos Sega Forever con el formato que es Sega Forever es decir juegos gratuitos donde pagas un cierto tal por quitar los anuncios o por lo que sea porque en Switch no hay anuncios pues sería otra cosa a lo mejor te daría un tiempo limitado de juego como algunos juegos free to play que hay en Switch y tal bueno en juegos de Nintendo en general no lo sé pero a lo mejor su idea es esa y por eso no lo sacan no se sabe pero lo mismo no sale en Switch por eso porque están trasteando con el tema de Sega Forever así que lo mismo los usuarios de Switch se quizá están ganando y si no ya digo si no hay nada de esto si no hay problemas para sacarlo porque Nintendo no haya puesto quejas ni nada y no están preparando de Sega Forever a poco que esto tenga buena acogida que yo creo que la va a tener acabará saliendo si estos juegos parece que no pero venden porque no no suelen hablarse nunca mucho de estos recopilatorios ni nada pero suelen verse mucho en las tiendas y sobre todo sé que venden bien porque el de Playstation 3 es el Sega Mega Drive Collection de Playstation 3 y 360 salió en esencia o sea que ha vendido más de un millón de copias y eso no está mal para hacer recopilatorio es bastante aquí estará ya seguro el típico listo de otra vez se va viviendo de la nostalgia siempre sacando los mismos juegos o los que sea de tal no vamos a ver cuidado esto se ha pedido y se ha pedido mucho la gente lo ha pedido mucho cuando salió esto en Steam la gente sacarlo en consola sacarlo en consola por favor sacarlo en consola se ha hecho lo que le pedía la gente no es que la hayan sacado para revivir de la nostalgia no sé qué y tal cosa que también están haciendo otras y no veo que se les acuse de ello pero bueno y así que tiene de malo alguien te obliga te ponen un cuchillo en la mano para comprar el recopilatorio no tiene absolutamente nada de malo a ti no te gusta no quieres volverte a comprar juegos que ya tienes o que ya has jugado en otra cosa te decimos lo mismo que te hemos dicho otra vez no los compres ya está tan simple como eso a mí por ejemplo pues no me soluciona mucho porque la mayoría de los juegos ya los tenemos originales o los tenemos en otros recopilatorios o tal pero está muy bien para quien no tenga acceso a estas cosas o por simple comodidad también o por estos filtros y cosas o por el online el online es una cosa muy importante yo no puedo coger la Mega Drive todavía veremos a ver porque ya hay gente trasteando en ello pero yo no puedo coger la Mega Drive y jugar con alguien con Espin por ejemplo le digo doctor vamos a echarnos una partidita al Streets of Rage que en su día lo intentamos con el Kegafusion me acuerdo y fue un desastre porque acababa roto todo aquello si iba un personaje por un lado el otro por otro pues bueno yo le digo venga doctor vamos a echarnos un yo le llamo Doctor Espin vamos a echarnos un cooperativo al Streets of Rage pues venga y entonces cogemos y nos ponemos a jugar online eso es una ventaja importante pues cosas de esas es por lo que es interesante esto pues sí total eso que ya estáis informados del tema pues supongo que Sega lo anunciará cuanto antes y ya está lo mismo estas son las sorpresas que tenían preparadas para el CXW esa es otra cosa porque ya sabéis que no creo porque no solo Sony ya sabéis que está también ahí por anunciarse el Sonic de carreras este nuevo que bueno pues apuntaba a los rumores a que podría anunciarse en el SXW que es el 16 de este mes sí ya mismo ya mismo creo que es este jueves o este viernes pero también hay rumores por ahí flotando de que lo han retrasado un poco el anuncio quién sabe podría yo que sé a lo mejor va a salir en el no sé no sabemos de que podría ser que por cualquier cosa no lo tengan listo entonces no está claro si lo van a anunciar ahí pero si han dicho salió el tío este el COVID diciendo que si iban a anunciar un juego tiene que ser ese pues ese es el problema él dijo que iban a anunciar un juego en el SXSW pero si por H o por B no es el Sonic Racing nos rajéis las vestiduras ah esto se lo han inventado no es verdad no sé qué no sé cuántos porque eso quiere decir que probablemente lo anuncien más adelante incluso yo que sé en el E3 y el juego que podrían anunciar es este este recopilatorio o sea se ha dicho el señor este que tiene nombre de Dr. Robotnik ha dicho que van a anunciar un juego pero no ha dicho qué juego puede ser este Sonic de Carreras o puede ser el recopilatorio este o puede ser yo que sé otro juego de hospitales además que lo estoy pensando si lo que dijeron fue que se había retrasado el lanzamiento pero del anuncio no han dicho nada ¿anunciar? no sé estar atentos de todas formas al SXSW sé que eso Larry cuando filtro el juego entre comillas en los comentarios del Sonic XSW dijo que tenían planeado lanzar el juego ahora en marzo pero que se había retrasado a finales de año estamos hablando del Sonic de Carreras sí del Sonic de Carreras esto no tiene nada que ver sí que en este SXSW se va a anunciar un juego por lo visto y lo más probable que sea o este Sonic de Carreras o este recopilatorio de Mega Drive que oye lo mismo pues con lo que ha dicho hasta el principio tú a la que ya se ha filtrado ya salta la liebre lo mismo llega Sega y dice mañana venga y dice ya está lo anunciamos si lleva unas semanas el FTP lo raro que no haya salido antes pues es posible que todavía sea el Sonic de Carreras el que saca en el SXSW pues bueno yo creo que ya está todo dicho que está muy bien porque demuestra que Sega está haciendo lo que pide la gente ya digo que esto la gente lo ha pedido muchísimo también demuestra que están tirando los clásicos de Sega por ejemplo Sega Forever debe estar funcionando bien y si Sega Forever está funcionando bien eso es bueno porque lo mismo lo traen a Switch ya os lo dijimos os lo dijimos cuando salga una de estas cosas aunque os fastidie que no salga para vuestra plataforma o no salga como vosotros queréis intentar apoyarlo al mismo tiempo que pedís que salga como vosotros queréis pero pedirlo bien amablemente por favor tal y así como se consiguen estas cosas cuando esto salió en Steam la gente ay como hay que voy a estar esto en consola por favor sacarlo sacarlo y lo han sacado la gente lo ha apoyado en Steam y ha salido va a salir en consola que lo queréis en Switch pues no vayáis ay eso es un soldador es una sinvergüenza solo no sé qué porque no lo saquéis en Switch no pues por favor sacarlo en Switch también y si es posible lo sacaran las cosas se hacen bien con calma se cazan más moscas con miel que con vinagre ok pues eso y hay que apoyar estas cosas como lo de Sega Forever que Sega vea que hay interés en sus clásicos porque tú estarás ahí diciendo wow otra vez los juegos de la Mega Drive los mismos de siempre no sé qué no sé cuántos que de Ternal Champions mucho no se ha reeditado pero bueno siempre son los mismos porque no se acuerdan de la Saturn o de la Dreamcast o de lo que sea porque por algo se empieza y porque es mucho más fácil de emular y porque venden más pues exactamente venden más y es más fácil de emular pero si Sega ve que interesen sus clásicos pues sacará más ahora te ha hecho el Mega Drive Classic se va a llamar ¿no? sí se llama Sega Mega Drive Classic Sega Mega Drive Classic pues si vende bien si vende bastante bien se ve que hay interés a lo mejor el próximo es el Sega Dreamcast Classics o el Sega Master System Classics vete tú a saber pero que vean que hay interés en esto pues ya está ¿no? pues ya está ahí ha quedado todo esto esto que saltara liebre que ha sido una sorpresa sí no totalmente bueno nos podíamos haber enterado hace una semana pero totalmente inesperado pero bueno estaba ahí escondido y ha saldido ahora así que pues nada a ver cuándo quieren anunciarlo y vamos a ver esa lista final de juegos por amor de Dios que te sona interesante pues nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabes como siempre subscribe, like, etcétera, etcétera que siempre se me olvidan de decirlo y ya pues el viernes subiré el vídeo que tenía pensado para hoy videoanálisis de Mario Odyssey sí, videoanálisis bueno, videoanálisis no porque no pongo imágenes soy yo hablando como hago siempre sí, tú contando tú contando mi vida tus experiencias de infancia con el Mario Odyssey eso, mi infancia hace dos meses pero sí eso es eso, no es otra cosa y ya está ya nos veremos hasta luego hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.